¿Qué es la fecha decisiva? ¿Qué es la fecha decisiva? El equipo rival nos creó un par más o menos claras, pero en el fútbol no hay merecimientos, en el fútbol hay realidades y goles que no haces no se merece la victoria. En este caso salimos tranquilos con el rendimiento, no así con el resultado, pero estamos vivos y dependemos de nosotros mismos y así lo estamos tomando, esperando nomás que llegue el día de mañana para ver si somos merecedores o no de alzar la copa.